Esta es una desalentadora noticia que ocurre en Sabaneta, en Antioquia. Un reconocido líder social fue asesinado, al parecer, en un acto de intolerancia por parte de un taxista. Ahí está Sebastián Palacio para contarnos qué fue lo que pasó, Sebastián. Alejandra, mire, se trata de Óscar Jaime Ruiz, de 42 años. Al día siguiente de su asesinato cumplía 43 años. Él era un reconocido líder social de este municipio, trabajaba en la Secretaría de Movilidad e incluso había sido candidato al consejo de esta población ubicada en el sur del Valle de Aburrá. ¿Cómo ocurrió todo? De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el epicentro de este lamentable hecho fue esta zona, esta calle, muy cerca, digamos, relativamente de la principal vía de la avenida El Poblado, aquí en el municipio de Sabaneta. Lo que nos narra la policía es que este ciudadano llegó en compañía de un amigo, posteriormente de haber estado con dos amigas en el Parque Lleras de la ciudad de Medellín, llegan hasta ese punto, esa calle. Allí, al parecer, este ciudadano no tenía efectivo, le pide a una de las personas de seguridad que le preste dinero, le pagan al taxista, y posteriormente el taxista, en medio de una discusión, empieza a agredir con una varilla, según las autoridades, a este ciudadano. Él viene corriendo sobre esta calle, cruza esa avenida principal, y posteriormente, en este punto donde nos encontramos, es donde el taxista lo alcanza. Allí lo empieza nuevamente a agredir, en ese instante pasan dos ciudadanos, y el taxista asegura que supuestamente lo están robando. Estos dos ciudadanos se unen a la golpiza, y lamentablemente terminan con la vida, luego de que lo llevaban a un centro asistencial. Escuchemos al coronel Daniel Maso, que es el comandante operativo encargado de la policía del Valle de Aburra. Al llegar a pagarle, empiezan a discutir, el taxista saca una varilla y lo empieza a golpear. Dos transeúntes le preguntan que qué pasaba, el taxista dice que era que lo iban a atracar, y le ayudan a golpear a la persona. Esto denota la intolerancia, la falta de sentido común, de ser persona. Seis de la mañana, 41 minutos, dice la policía que el taxista aún no ha sido capturado, pero ya el taxi, al igual que el conductor, ya están plenamente identificados.